Para este 2013, ¿Cómo lo verías si su máquina no teña? Continúan cosechando éxitos, y en esta ocasión el sencillo Frío no se queda atrás. Este tema promete colocarse dentro de los primeros lugares de popularidad en las emisoras del género regional mexicano. Frío, aunque estemos en la cama, siento frío. Así inicia este tema que habla de desamor y que sin duda llegará al corazón del público.